Esa es mentira, mentira mis amigos Tengo la suerte del diablo no de Dios Estos cinco haces demuestran mi sentido Cinco derrotas viendo un peguenón Hey, sigo ahogado entre recuerdos y entre pensamientos Amarrado a la puerta de un corazón Sin sentimiento Yo sigo aquí embriagado en el alcohol Pa' matar tanto dolor que me dejó aquel amor Por tantas heridas del pasado, por vivir enamorado Mira como me he quedado hoy No sé ni para dónde voy Me miro hacia mi espejo y ya no sé ni quién soy Voy caminando por las calles y no te encuentro Cierro yo mis ojos y en mis sueños te reencuentro Pero no es nada más que una simple fantasía Los recuerdos de alegría el tiempo se llevaría Y hoy en día es solo tu recuerdo el que me abraza No sé qué me pasa, me siento solo en casa Y hey, son los recuerdos del ayer cuando dice mi mujer Los que a mí me dan placer y ahora verte En los brazos de otro querer son los que me hacen desear Ni siquiera conocerte Ni siquiera conocerte Escucha Quedan promesas vacías de lo que me decían no dejarme de amar Quedan dolores, temores y sin sabores Y si pa'l piso se fue aquel mundito de colores No llores Y tampoco busqué pretextos Tú hiciste una mierda y deja de culpar al resto Man, sírveme dos para brindar Por aquella mujer que a mí me supo lastimar Prendí un fallo para recordar lo estúpido que fui Si habiendo tantas mujeres tuve que fijarme en ti Y ahora me río Pues me canse de llorarte A lo nuestro puse una coma Y tú punto y aparte Así que apártate ahora Que ya no estaba demasiado en mi vida Música 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 Música